Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, me acaban de ocupar la casa, pero mira, encantadores, la verdad. Fue un flechazo. Ellos dijeron, mire, esto hay que desordenarlo y ensuciarlo porque yo soy ordenado. Y además yo me acuerdo de lo que dicen por ahí en la tele y tal, de que esta gente es vulnerable, esta gente es vulnerable. Entraron con un chiquillo de 10 años encantador, digo, estos son todavía más vulnerables. Así que mira, no hubo ni que llamar a la policía, fue acuerdo mutuo. Me dijeron, mira, si tú quieres preséntate a un juicio que vas a esperar dos años y no sé si te va a salir bien y además tienes que pagar lo tuyo. Y dice, mira, no tengo ninguna prisa, le dije. Yo espero que en la valla, sentada, en el chaplón, se fuma uno un cigarro, conoce gente y medito porque yo ante todo soy un ciudadano solidario, sostenible, solomillo, soquete. Y no me da la gana de que me echen luego la culpa del cambio climático, que seguro que está relacionado, por no dejar entrar a esa gente, ¿sabes? Yo creo que entre todos, entre todos podemos, podemos, entre todes, apoyar que esa gente entre y nosotros salir. Sobre todo porque mis padres trabajaron muy duros durante años para conseguir una casa, pero esta gente no pudo, esta gente no pudo. Y yo mientras tanto voy al médico, que se me está quedando el dedo vulnerable también. Digo, a ver, a ver si me lo soluciona. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Mira, se están asomando. Encantado de ver. Sí, las llaves del coche las tienes en la persiana detrás. Sí. ¿No se se hace el de un bizcochón? No se hace el de un bizcochón. No se hace. No se hace. No se hace. Gracias.